Ve al arbolito Vente Vámonos Ve Vente mijo Dame la mano Vamos a ver que te trajo Santa Vamos Matio ¿Estás cansado? Vente ¿No vas a ir a ver que trajo Santa Claus Matio? ¿Te llevo? Vente Corle, ve abajo Matio A ver que te trajo Vámonos Yo, yo te bajo ¿Y tus otras monas? Vete ¿Qué, Matio? ¿Cuál es la bicicleta? ¿Cuál bicicleta? ¿Cuál es la bicicleta? ¿Esta? Es una bicicleta y la bicicleta es llena ¿No quieres esa bicicleta? Ya A ver A verla ¿Quién te la trajo? ¿Quién te la trajo? Ah ¿Qué? Hotwheels 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 ¿Te gusta tu bike? te la trajo Santa Claus mi hijo te la trajo Santa Claus te la trajo el el te gusto